Música 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 Tú pudiste dar nombre en un lenguaje muy bello Música Te conociste la música para adorarte Música Música Te estoy agradecido Quiero cantarte Te estoy agradecido Quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Trabajamos una de tu santidad Adorarte en espíritu, mi herida Yo quiero ser Señor Un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Trabajamos una de tu santidad Adorarte en espíritu, mi herida Yo quiero ser Señor Un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador